El protagonista en la jornada de ayer fue el gobernador Alfredo Cornejo, que recibió una distinción con el premio Conex. El mandatario recibió el premio en la categoría Administradores Públicos. Agradeció, por supuesto, la distinción, aseguró durante la actual gestión Mendoza logró reconstruir el funcionamiento mínimo del Estado, administrar con eficacia los servicios públicos sustantivos, equilibrar ingresos y gastos, además de salir de los problemas que tuvo el Estado y la Administración Pública en los últimos años. Estas son palabras textuales del gobernador. En la categoría por la que se distinguió Cornifo también se encontraba Alberto Abad, Crescenti, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Alicia Oliveira, post-mortem. Es una distinción muy importante. Dijo, entiendo que no es para mi persona, sino para toda la Administración del Cabezo que ha logrado progresos en materia de la Administración Pública. Gracias.